¿Qué es Caño Cristales? Buenos días, soy Carlos Lazo, trabajo en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y en ese momento nos encontramos en Caño Cristales. Estamos haciendo un proyecto de investigación, un proyecto de conocimiento, de conservación para la Corporación Ambiental de la región que es Cormacarena. Nuestra área de estudio en este caso es Caño Cristales, es un caño muy, muy interesante que está sometido, es objeto de uso ecoturístico de manera sostenible, de manera muy organizada, lo cual es un ejemplo a replicar en otras partes del país y el equipo de investigación que estamos liderando desde el Instituto Humboldt que cuenta con la participación también, por supuesto, de la Corporación Cormacarena, la Universidad del Quindío, la Universidad de La Guajira, tenemos también gente de la Universidad del Tolima, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, este equipo multidisciplinario lo que está estudiando es la biodiversidad acuática, que es el eje fundamental, pues que es el atractivo clave de Caño Cristales y la región y otros elementos de la fauna silvestre. La Sierra de la Macarena, uno de los sitios más emblemáticos de nuestro país, no solo por su potencialidad desde el punto de vista turístico, sino por la majestuosidad de la gran biodiversidad que en ella se encuentra, también es uno de los sitios muy poco estudiados. Es por eso que con el Instituto Alexander von Humboldt hemos decidido hacer una serie de estudios de investigación que permitan conocer la flora y la fauna, principalmente del sector de Caño Cristales, y de esta manera no solamente contribuir al conocimiento de nuestra biodiversidad, sino también hacer que nuestros turistas puedan tener de relevancia todas aquellas especies que se han convertido o hacen de este un sitio maravilloso. Nuestros pacroinvertebrados, mamíferos, nuestra flora y fauna que está presente aquí es única, y vale la pena entre todos descubrirla. Soy Iván Micolji, vengo a filmar la expedición RAP, y me parece uno de los sitios más espectaculares del mundo. La importancia de esto es que no se puede preservar algo que no se sabe que existe. Si no sabemos qué hay en el caño, qué hay en el aire volando, los mamíferos, los reptiles, no hay manera de conservarlo. Entonces, esto es una gran oportunidad para agarrar toda esta información y saber lo que tenemos, y de ese modo saber qué es lo que hay que conservar. Bueno, mi nombre es Angélica Díaz, soy bióloga, trabajo en el Instituto Humboldt. Estoy trabajando con mamíferos medianos y grandes. Estamos evaluando que queremos saber qué especies son las que están acá y en alguna medida cuántos son los que hay y dónde. Para eso estamos usando cámaras trampa, las estamos ubicando en todas las áreas de bosque cercanas, dejando 20 cámaras instaladas durante un mes, en una distancia entre ellas de más o menos un kilómetro, con lo que queremos abarcar una buena área del área del DMI. Y pues vamos a ver qué sorpresas tenemos. Hemos encontrado ya muchos rastros de fauna grande, entre esos hemos visto carros, huellas de danta, que nos tienen muy sorprendidas, buenos pasaderos. Y a pesar de que están las áreas de paso de turistas y de gente local, las dantas están allí, es una especie de convivencia, es un punto interesante para evaluar en la zona. Por supuesto, trabajamos con los líderes e investigadores participantes locales de las veredas de alrededor, principalmente de la vereda de la Cachivera. La idea es formarlos en las técnicas de muestreo, técnicas de campo, monitoreo, identificación de especies in situ. Y lo que queremos hacer es generar una serie de productos, por supuesto científicos, pero también al mismo tiempo divulgativos. Queremos hacer una publicación, un libro sobre la biodiversidad acuática y terrestre de la región, con unos videos y fotografías subacuáticas increíbles de un fotógrafo reconocido a nivel internacional, Yeman Mikolki. Y parte de los productos son este video, queremos hacer plegables, afiches o póster, información que puedan tener en todo el pueblo de La Macarena, en parques, en la corporación, en las diferentes, en la alcaldía, etc., para que los turistas y todos los usuarios conozcan. Mi nombre es Pedro Luis Herrera, yo soy funcionario de Cormacarena. Estoy acompañando en este momento al grupo de Humboldt, para hacer la investigación sobre cristales y la biodiversidad que se encuentra en el sector. Ya llevo, voy para un año trabajando con ellos. Me ha parecido pues muy bonito, porque hay muchas cosas de las que no tenemos conocimientos que hay en la zona y que son importantes. Y pues que, en realidad, no hay quien se interese para investigar eso. A mí me gusta, en partido de esto, porque es algo que nadie ha hecho. Entonces, el trabajo está centrado, como les dije, es una evaluación rápida, tenemos poco tiempo, es muy costoso llegar aquí. Es una zona que, afortunadamente, hoy en día, pues con todos esos temas del proceso de paz, está mucho más tranquilo. Y lo que queremos generar es la línea base para que pueda ser utilizada para el manejo y conservación de toda esta región. Esta es la primera fase del proyecto, el primer año. Y después tenemos tres años más donde vamos a trabajar en el río Duda, en el Guayabero, en el Lozada, siguiendo trabajando la misma tónica, pero también ya el tercer y cuarto año queremos hacer ya monitoreo con especies focares. ¡Gracias!